Bueno, ahora sí les vamos a platicar que Intocable se presentó en Colombia. Intocable en cualquier lugar que se presenta, llena. Y en Colombia no fue la excepción, así que vamos a ver todos los detalles. Los que arrasaron el viernes en Colombia fueron los integrantes del grupo Intocable. La agrupación llegó a Bogotá para presentarse en el Teatro Royal Center, el cual abarrotaron, como muestran las imágenes que les presentamos en exclusiva. Los músicos originarios de Zapata, Texas, se mostraron sorprendidos por la respuesta del público colombiano, que corrió cada uno de sus éxitos. Dame un besito, eres mi droga, enséñame a olvidarte, sueña, contra viento y marea, llueve y arrepiéntete, fueron algunos de los temas que interpretaron. Fue una noche de gloria para Intocable, tras 18 años de trayectoria profesional en el mundo del espectáculo. Los colombianos los hicieron regresar en dos ocasiones al escenario, en medio de fuertes porras y aplausos. Televiso Espectáculos, Salvador Ruiz